hola amigos y amigas sean bienvenidos a un nuevo vídeo más mi canal el día de ahora nos encontramos entre nubes aquí en el departamento de agua chapán celebrando aniversario en mi país y si te gusta mi contenido no olvides dejar tu like tu suscripción y activa la campanita así que empecemos con la intro bueno aquí estamos ya entre nubes así es el lugar la 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 no vamos a conocer este lugar aquí entre noves y miren esto duendecitos aquí ve y vamos a entrar aquí a esta entrada ojalá que no me ponga nada de copia y aquí aquí andamos con a Paola, su novio, mi mamá probando que rico el crimen se siente bien genial ahorita teníamos días de no hacer este video el último video que hicimos fue entre pino así que acompáñenme y dejen sus comentarios si les gusta este lugar vamos subiendo aquí hay una vamos a ver que dicen aquí perdón perdón es enorme de uso nuestro creador y experiencia más en todas las por cien bueno gente vamos a bajar aquí las escaleras de este mirador es que agarrarnos quiero yo amigos y amigas así que vamos unos momentos después ya terminamos de bajar toda la puesta que fue súper mega pesada que fue súper mega pesada así que ahorita vamos a comer este desayuno me estoy muriendo me estoy muriendo me estoy muriendo si vinieron aquí veran como se siente subir y bajar hola chicos este grabando bien todo este hermoso lugar así que vamos bueno gente vamos a comer este rico desayuno aquí en las nubes así que les dejo unas famas ricas de este desayuno entre nubes bueno mi gente tuvimos que subir otra vez aquí al mirador por segunda vez subí no la grabé porque sería muy repetitivo y el vídeo iba a ser muy largo así que tuvimos que subir porque mi papá quería ver esta belleza que ahí van a ver los crits de esta cordillera que está hermoso aquí entre nubes y ahorita está pasando un avión así que nos vemos allá bueno amigos ya comimos ya amigamos aquí entre nubes y vamos a hacer tour aquí en mi país El Salvador espero que les guste donde en especial y les voy a enseñar fútbolita así que vamos a ir gracias y ya nos vamos así que nos vemos en el otro donde vamos ahorita vamos a entrar aquí al mirador de la cruz así que vamos a ver que hay gente emprendedora vendiendo aquí vamos a ver si comemos algo vamos a ver si hay algo interesante vamos a ver si hay agua que me gusta bien el agua me gusta bien el agua me gusta bien el agua me gusta bien el azúcar no hay agua en el tiempo ¿cuánto van? Uy, está muy cariño, muy al lado. ¿Cuánto vale? Tráiganme el tres, por favor. Hay gente aquí en La Cruz. ¿Qué es este camino? No, ahí viene. ¿Dentro de cuánto? Vamos a ir en La Paola y su novia. Vamos a caminar aquí en El Mirro de La Cruz. Aquí acaban de soltar algo. Vamos a ver qué tanto. Es largo, pero no tan largo donde vinimos entre nubes. Así que acompáñenme. No está tan siendo frío, pero siento que es muy pesado andar en suéter. Así que allá vamos, allá bajenme. Ya casi estamos llegando. Mira la queda. Está todo bien. De buenos zapatos. Uf, amigos. Ya llegamos al mirador. La cruz aquí. Uf. Ya llegamos al mirador. Ya llegamos al mirador. Ya llegamos al mirador. Ya llegamos al mirador. Bueno, muchas gracias. ¡Las pasas! ¿Las pasas? ¿Las pasas? ¿Las pasas están las matas? Robito. ¿Qué? que vamos a tomar una foto lo vamos a subir ahí están así que haremos una pulsa aquí van a tomar una foto y está alacrán, haremos pulsa y acabamos aquí a hacer el tour aquí en el mirador la cruz así que ya no vamos a hacer más tour en este vídeo dejen su buen like porque estamos haciendo todo por ustedes vengan con la versión depende de cuál deseas en un prego tengo un chocolate de tapía, hay café con chocolate sí, café con chocolate saborizado este es un café de bourbon y este es un café de especialidad esta cuesta $700 si se ve el mirador aquí no se va lloviendo que a los emprendedores así que ya nos vamos bueno gente ya terminamos de ir a la a la cruz al mirador la cruz y ahora vamos a ir al parque aquí de ataco vamos al parque está un recreo de barbie que vale 4 dólares la cascada dejan su buen like vamos a entrar aquí no sé qué dice que es el a lares así que vamos a entrar aquí de artesanía aquí en ataco vamos a entrar qué belleza miren estos gatitos, amantes de los gatitos dejen su buen like ahorita en este vídeo compártenos eso eso más eso eso ¡Muchas gracias! a ver que no para la aventura vamos a ver a ese perro bien grande miren Beethoven en carne viva esta Beethoven y el otro queda y esto en fila 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 mira ahí está el otro mi gente más cosas en Apaneca estamos moviendo aquí en Apaneca hay unas fiestas Agustín mira mami y esto wow que bonito vamos a ir a este mercado voy a quitarse ya dios de no venir aquí wow o si está bueno mi gente vamos a almorzar ahorita les tengo tomas épicas de esta rica comida así que vamos a ver bueno mi gente ya terminamos de comer aquí en el mercado de Apaneca es que hay una iglesia acá vamos a ver a donde vamos las plantas pero aquí voy a tomar porque aquí ya las vamos a venir a donde tienes que tomar ahí las tres vamos nos vamos a la laguna verde aquí en un tour a ver como nos subimos a donde bueno gente vamos aquí a la laguna azul dejo unas tomas provocativas de la laguna azul la caminata que en la laguna azul bueno mi gente ya llegamos ya donde venimos pero venimos de llave ya venimos y ya llegamos buenas gracias gracias por hacerlo sentir bien amundo yo lo pedido ahí está ya en aquellos tiempos ni loquita haber estado aquí no y nosotros no nos atrevimos no nos atrevimos a estar estoy bien ufa un perrito a donde perrito cuidado no está no está muerto no es que no se mueve como no aquí está cuidado 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 ay si esa aquí anda ay que viejo la bendi que lindo ver a ti que era hermosa como cuidar a su bebé que iba el fin la mía está en tierna quizás si vamos vamos buenas tardes vamos a subir ahí aquí yo pensé que ahí te vas a subir vamos a subir ufa que fue eso que fue una bomba ahí chicos mira esos carritos wow hola patrulla bueno mi gente y así nos despedimos de la laguna azul así que nos vemos en el otro tour como les dije al principio del video en este video van a ver varios tours así que transmisión ya llegamos al parterio ya fuimos a la laguna aquí estamos todos cansados aquí está la negría que vamos a ver que nos prepara porque todavía no va a terminar el video bueno amigos y estamos aquí en las termales de Santa Teresa así que vamos a hacer una transmisión y me van a ver con el vestido del baño bueno ya nos cambiamos ya estamos listos para bañarnos estamos esperando a mi papá para que se ha cambiado vamos a ver que va aquí en las termales de Santa Teresa está lleno amigos se van a venir estamos listos aquí se van a bañar las piscinas vamos a caminar bueno mi gente hermosa le quiero hablar de una promoción que está en las termales de Santa Teresa para los que son de mi país El Salvador si vienen de 5 a la tarde a 9 a la noche las entradas para los adultos cuesta 6 dólares y los niños 5 pero si vienen de 7 y media a la mañana a 5 de la tarde las entradas cuestan 10 dólares los adultos y 5 los niños así que espero que disfruten este paseo si van a ir hasta el mar de Santa Teresa y digan lo que lo vieron en mi video que yo se los recomendé así que disfruten nos vamos a bañar dos horas después buen amigo aquí ese ha sido el video del aniversario de mis padres que fuimos a visitar varios lugares entre nubes el mirador la cruz a Paneca fuimos ahí a almorzar tu deliciosa la comida y también fuimos al Santa Teresa y al parque de de Apaneca estuvo mega genial dejen su buen like su suscripción se les gustó estos lugares que visitamos con mi familia mi prima y su novio y compartan el contenido con sus amigos es fácil así que nos vemos en un próximo video chao hasta la próxima se cuidan i'm california dreamer